La verdad que las sensaciones son increíbles. Nunca yo creo que me podía haber llegado a imaginar que con todo este trabajo iba a conseguir poder estar en uno de los mejores equipos del mundo. Y la verdad que este estadio al salir por el túnel de vestuario da una sensación, algo único que no se vive todos los días en la vida. Creo que a este equipo le puedo dar mucha verticalidad y también puedo sacar a relucir muchas de mis facetas de ataque. Gracias. 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 Gracias.